Está promoviendo en Mendoza por ley la hora respetuosa. ¿Pero qué es la hora respetuosa? ¿Se lo preguntamos a ella? Dale, presente Marisol. Estamos con Roxana Calvo, bienvenida Roxana, y Gabriela Arias, ambas de la asociación Asperger Mendoza. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. ¿Nos cuentan de qué se trata esta hora respetuosa que buscan por ley? Sí, el proyecto está hecho para tener una hora, dos horas, todavía eso se va a estipular, para que personas que tengan déficit del proceso sensorial, o sea, sean hipersensibles, puedan tener una compra más amable, más tranquila, bajando las luces un 70%. En los supermercados. En los supermercados, hipermercados y mercados. Todo tipo de comercio que tenga productos de primera necesidad. Bajando luces, sí. Bajando luces 70% y sonido un 100%. Lo que es megafonía, todo el sistema de electrónica, que es la parte que tienen los hipermercados, las máquinas registradoras, todo eso se anula directamente. Entonces estamos hablando con personas con trastornos del espectro autista. Especialmente, bueno, ellos tienen este déficit de proceso sensorial, entonces ellas sí están incluidos dentro de, para ellos más, les viene genial todo esto. Pero también es para la mayoría de las personas con discapacidad, porque también nos hemos dado cuenta de que también ellos sufren todo este tipo de estímulos que hay. Entonces, no solamente sea para los chicos con autismo, sino para casi todas las personas con discapacidad. Y esto, Gaby, te pregunto, ¿sería todos los días a un cierto horario o cómo sería eso? Sí, sería todos los días. En algunos lugares, por ejemplo, los hiper, que tienen horarios corridos, calculan que sería entre las 4 y las 5 de la tarde, y los supermercados que están fuera de la parte urbana, en el primer horario de inicio de la tarde. Que cada uno tiene sus horarios, entonces sería en la primera hora de cada inicio. ¿Y han tenido la posibilidad de ponerse en contacto con algún encargado de algún supermercado, hipermercado, y que les diga más o menos la parte, ellos qué opinan sobre esto? Sí, hemos estado yendo a San Martín, hemos estado en charlas en Niuper, hemos también hablado con abuelitos, que también están muy conformes con este tema, porque a ellos también les molesta mucho el ruido, las luces, entonces abarcaría todo en general, no solamente a la gente con discapacidad, sino también a los abuelitos. Mirando este proyecto de ley que ya tiene la sanción de diputados, falta la de senadores para que de proyecto pase a ser ley, leía que en uno de los artículos hace referencia a la atención también de las personas con espectro autista, esta prioridad de atención que necesitan. Esto también es interesante señalarlo más allá de esta hora respetuosa, ¿no? Sí, totalmente, porque ellos tienen, a ver, no pueden estar dos horas adentro de un supermercado, tienen los tiempos más acotados, necesitan más de autorregulaciones. Tienen cierta ansiedad, nos decían mamás de chicos autistas que les dan crisis, porque no aguantan esperar, y la gente que no comprende que necesita esta prioridad, los dejan esperando y finalmente llega la crisis en el lugar. Sí, no solamente en los supermercados, sino en los consultorios, en todo... Lugar donde haya mucho tiempo, lo que tengan que esperar, ¿no? Lo que tengan que hacer, lo que tengan que hacer con la ley. ¿Cómo notan, más allá de esto que está re bueno en la hora respetuosa, pero para conocer un poquito más de la sociedad, ¿cómo notan que es la gente a la hora de cederle el lugar, o sea, la parte empática, ¿no? Y lamentablemente todavía les falta mucho. ¿Pero porque desconocen o por...? Sí, yo pienso que es por el desconocimiento, por eso también estamos a full con las campañas de visualizar todo esto para que se conozcan lo que es el síndrome de Asperger, y no solamente Asperger, sino mucho, pero bueno, el Asperger, como no es algo notorio, entonces creen que están mintiendo, es maña o es caprichoso, o porque quiere ganarse un tiempo, a lo mejor va a pasar adelante, inclusive hasta los choferes del colectivo, dicen, pero mira que es calando lo que está haciendo este niño, o la gente que sube al colectivo va a una mamá con algún nene y le hace, o lo empiezan a mirar mal, entonces es incómodo tanto para la mamá, que es pobre, sufre con este tema, y el niño también. Yo preguntaba recién, bueno, ¿cómo sería la distinción de estas personas? Y me decían ustedes, esto de llevar una cintita y todo, cuando el chico va creciendo ya, no es algo cómodo, así que el QR en el celular. Eso es lo que se está haciendo. Súper interesante, pues, andar con el certificado, digo, en mano, es más complejo. Claro, todavía se está tratando de armar todo esto, pero hay muchas ideas, todavía una de esas es esa, a través de un QR que pueda llegar a tener el acceso al CUDA, al certificado único de discapacidad. Entonces, aquí adquiere toda la información del chico. Estamos en un proceso de un proyecto ahí, no lo vamos a alargar todavía, pero está bonito. Yo leí en el proyecto que la posibilidad era distinguirlos con una cintita azul, pero ustedes me decían, no es tan cómodo. No, hay otra, claro, por lo menos para los más grandes, los chicos adolescentes y adultos, que por ahí tienen, claro. O por ahí se olvidan. Y sí. Hace, creo que unos meses atrás, vinieron a presentar el proyecto también para lugares, para ir a comer, las cartas, ¿no? Exacto, los pictogramas. Exactamente, o sea que ya con eso, con lo que están haciendo ustedes, se van haciendo un montón de cosas en conjunto para poder ayudar a chicos con distintas... Claro, o sea, nosotros estamos trabajando con Creando Huellas, que es la que presentó en los pictogramas. Sí. Estamos trabajando en conjunto, así abarcamos más cosas. Y hacemos más fuerza entre las dos asociaciones. Y este proyecto también del QR que estamos tratando, también lo hemos incluido. Y bueno, esperamos que se da. ¿Tenemos una verdad respecto de cuándo podría avanzar el Senado para convertir en ley? La de ahora respetuosa. La de ahora respetuosa. No, todavía no se sabe. Esperemos que no pase mucho. Yo quiero que no. No hemos mandado fecha, pero sí. Es muy rápido esto, porque generalmente no tiene, no está a base de presupuesto, no tiene... Es más, ahorra. Totalmente bajar la música. Claro. Y aparte yo creo que más allá, que lo hacen ustedes por sus hijos, por los hijos de él, para ayudar a muchísimos chicos con distintas discapacidades, nos ayuda a todos un montón también. Por supuesto. Porque es necesario, ¿no? Bajar un cambio, sobre todo en esos lugares, en los supermercados, donde hay tanta gente, tanta locura que está... Es que sí, hasta inclusive nosotros que andamos todo el tiempo aceleradísimos en la vida, llegamos a un lugar donde tenemos un lugar tenue, luz bajita, se respira un poco de tranquilidad. Exacto. Hasta vos bajás un cambio y compras tranquilo. Y algo interesante, no ves tanto los precios, es bueno por eso también. Le bajan la luz y nos viene bien para no ver cuánto sale cada cosa. Estamos ahorrando a la pobre comerciante, porque le estamos ahorrando luz, así que puede ser que venga bien. Hay algo interesante que también veía en el proyecto, que, bueno, señala que hay que determinar cuál es el órgano de aplicación y demás, pero establece que se tienen que fijar sanciones y lo recaudado de esas sanciones serviría justamente para promover conciencia respecto a estas problemáticas, diagnósticos, situaciones. Eso está genial, sí, porque realmente todo lo que es tipo de visualización, organizaciones, fundaciones, y nosotros realmente necesitamos un montón para que esto se pueda poner en curso. Sí, totalmente. Ustedes como ONG, como organización, ayudan a familias que no tienen acceso, por ejemplo, al sistema sanitario, que tienen dificultad para eso. Sí, tenemos profesionales que se han puesto a disposición y con ellos contamos para ahí cuando hay casos especiales que por ahí no tienen ninguna obra social o apoyo económico, nos dan una mano con ese tema. Bueno, Gabriela, Roxana, ha sido un placer tenerlas. Gracias por lo que hacen y, bueno, ojalá salga pronto la ley. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. A ustedes, por compartir y por lo que hacen. Gracias. 28 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Nos tenemos que ir, pero así, nos vamos volando. Se nos pasó rapidísimo un programa reentretenido, reinteresante, y con temas que la verdad que es tan rebueno es abordarlo. Pero volvemos.